Se cayó el mercado otra vez, Fran, y ahora he quedado, todo se está cayendo, solamente veo números rojos, por favor, ayúdame, ayúdame. Bueno, a ver, calma, calma, dramático, que pareces un personaje de novela mexicana. En este video te voy a dar una solución para que ganes en los días de caída en la bolsa, usando los ETFs inversos que suben cuando tus índices favoritos se caen. Pero Fran, mi brother, no me permite mi broker hacer venta corta y yo no sé además hacer todo eso de short selling. No importa, porque esto solamente los tienes que comprar como si fueran las acciones, pero ganarás con las caídas. Que qué, así mismo como te lo cuento. Pero bueno, para entender que es un ETF inverso, es importante que entiendas que coge un ETF normal, ¿no? Así que, si no sabes, tú sabes que yo en este canal te lo doy todo así a cucharitas para que no tengas que pasar el trabajo. Quizás te gusten los chocolates, ¿no? Y si no te gustan, honestamente, hay algo malo contigo, espero que seas alérgico porque no hay otra razón válida para que no te gusten. Pero bueno, comparamos las acciones a chocolates de diferentes tamaños, sabores y formas, ¿verdad? A veces es imposible escoger el favorito, ¿cierto? Bueno, los ETF son como una caja llena de chocolates surtidos de diferentes tipos que puedes comprar todos juntos con diferentes empresas de nuevo en diferentes sectores, industrias y con diferentes beneficios. O sea, un surtido de acciones y cuando compras esa caja de chocolates, en realidad lo que posees es una parte pequeña de todas esas compañías de una sola. Y puedes probarlas todas y engordar felices. Los ETF son una manera sencilla de invertir en muchas empresas diferentes sin tener que comprar cada una por separado. Por ejemplo, si te gusta la tecnología pero no sabes qué compañías individuales comprar, en lugar de comprar acciones individuales en Apple, Google o escoger entre Amazon y Microsoft, quizás puedas invertir en un ETF de tecnología que tenga toda la combinación de todas estas empresas y otras más pequeñas también que igualmente no te hubieran interesado comprarlas por ellas solas, como el QQQ, por ejemplo, que tiene más de 100 compañías diferentes en el sector de tecnología y mide el Nasdaq 100. Muchos de estos ETFs están diseñados para medir el comportamiento de los índices principales, como el SPY, por ejemplo, que mide el comportamiento del SP500, que como sabemos son las 500 empresas más grandes de la bolsa y es también un indicador del comportamiento del mercado. Cuando escucha, hoy la bolsa se cayó o whatever, es usualmente lo que están hablando del SP500, esa es la forma de decirlo comúnmente, pero en realidad no está correcta. Pero bueno, ya sabemos qué son los ETFs, que es lo más importante. ¿Pero qué son los ETFs inversos, Franky? ¿Con qué se come eso? Bueno, se comen con cuchara y un like en el video. En serio, mi profesor, sí, les agradezco un like y que se suscriban para que no se pierdan nuestros próximos videos que hacemos en este canal, dándole cariño a la campanita, ¿eh? Campanita de Include My Bros and Seeds, que esa parte de la campanita es muy importante. Entonces, los ETFs inversos, que en inglés se les conoce como inverse ETFs, están diseñados para ser el yang del yin de estos ETFs tradicionales, ¿verdad? O sea, están hechos para llevarse la contraria unos a los otros y que hagan lo contrario a lo que hacen estos índices tradicionales. Con eso, obviamente, puedes ganar dinero cuando el índice se cae, porque en esencia hacen todo lo contrario. Y por eso es que esto te permite a ti y a cualquier otro inversor o trader que puedan comprar en contra del mercado sin tener que vender acciones a corto plazo o hacer lo que se conoce como el short selling. Por cierto, si quieres aprender igual el short selling, te dejo un link aquí a otro video que hablo sobre el tema y vas a poder conversar sobre eso y vas a poder aprender con nosotros. Entonces, como yo soy el señor de los ejemplos prácticos, hagamos otra analogía para entender mejor de qué va todo esto. Para entender mejor las particularidades de los ETFs inversos, vamos a entrar con este ejemplito. ¿Se acuerdan cuando eran chamaquitos y jugaban en el parque con este aparato que sale en la pantalla? ¡Damn! Frank, tú ibas al parque de niños. ¡Wow! Sí, lo sé, soy de esa generación de cristal en la que los niños aún los mandaban a jugar afuera con otros niños. Yo sé, yo sé que es difícil de comprender. Pero bueno, en mi país a este aparato le decían el cachumbambe. Y no, no tengo ni idea por qué le decían así. Un nombre súper raro, pero así le decíamos. Por cierto, ¿cómo le dicen en tu país a esta cosa? Déjame saber en los comentarios. Bueno, en este aparato, los que se acuerdan, un niño se ponía a un lado y el otro al otro. Y si uno subía, pues el otro caía y al revés. O sea, no había manera de que uno estuviera más alto que el otro, más bajo que el otro al mismo tiempo, ¿no? Que estuvieran los dos arriba al mismo tiempo, los dos abajo al mismo tiempo. Pero bueno, así funcionan los ETFs con sus ETFs inversos. Para que uno pueda subir, el otro tiene que caer y al revés. Un like por ese ejemplo tan bueno y por llevarte a recordar tu infancia, los que tuvimos infancia. Pero bueno, para dar explicación más seria, los ETFs inversos permiten que los gestores de fondos y muchos de nosotros como traders podamos simular los retornos negativos de los activos subyacentes de la cartera que tenemos. En el ejemplo hipotético que el SP500, por ejemplo, se caiga un 1%, en este ETF que puedes comprar en la bolsa va a subir de valor siempre que el SP500 siga cayéndose, ¿verdad? Por cada porcentaje, pues este ETF se va a mover. Y lo contrario también pasa. Cuando el SP500 sube, o sea, el ETF tradicional, pues el inverse ETF en ese momento se cae, ¿verdad? Como cuando el niño sube, el otro se cae, ¿no? Y así al revés. Siempre se caen en el mismo porcentaje, Frank. O sea, siempre se caen, si uno se cae el 1%, el otro sube el 1%. Interesante pregunta. Pues normalmente sí, pero hay algunos inverse ETFs que están apalancados. O sea, que se caen o suben a un porcentaje mayor al comportamiento del índice o ETF que siguen. Esto se llama leverage inverse ETFs. Y estos leverage inverse ETFs, un ejemplo de este tipo de ETF inverso, por ejemplo, es el SDS que cotiza la bolsa, que es el ProShares UltraShore S&P 500. Y este ETF tiene como objetivo proporcionar dos veces el rendimiento diario del índice SP500. O sea, en otras palabras, si el SP500 disminuye un 1% en un solo día, el SDS debería aumentar aproximadamente un 2%. Por eso hay que tener cuidado, porque lo mismo pasa al revés. Si el ETF del SP500 sube de valor un 1%, pues este ETF inverso se va a caer 2% porque está apalancado. O sea, es un leverage inverse ETFs. Lo digo para que tengan cuidado, a no ser que, de nuevo, no me dejaron el like en el video. En ese caso, ¿sabes qué? Me alegro. Ustedes saben que los chistes malos son parte de este canal, así que deposita tu like y tendrás muchos, muchos, muchos más chistes malos siempre aquí, ilimitados. Creo que a partir de aquí, ganar con las caídas, obviamente, debería ser obvio en los días en el que el mercado se está cayendo, porque puedes simplemente comprar estos índices directamente en la bolsa y verás cómo suben cuando el mercado se cae. Ahora, esto es obvio, pero yo soy serio, ¿ok? Ahí les va el aburrido disclaimer. Los ETFs inversos están diseñados principalmente para hacer operaciones a corto plazo de trading o de swing trading, no para invertir en ellos con temporalidades largas o a largo plazo para tenerlos un año o dos años. Muchos de los índices que, pues, de nuevo, en los que ellos se basan, en los que ellos miden, tienen un resultado histórico positivo en periodos de mal duración. O sea, que invertir en su ETF inverso puede causar, bueno, casi asegurado pérdidas, ¿ok? Y aquí lo que queremos hacer es aprovechar de nuevo solamente un ciclo bajista para generar capital a largo plazo, en un periodo en el que el mercado está haciendo un retroceso o incluso en el mismo día, haciendo trading intradía. O sea, sirven para hacer hedging en contra de tus posiciones long, o sea, ganar en el momento en que tus posiciones long están cayendo por alguna caída del mercado, o para hacer trading intradía en los mercados bajistas también vienen muy bien. Entonces, Frank, ¿nos puedes compartir alguno de los populares y decirnos en qué índice o a qué índice le van la contraria, digámosle así? Por supuesto que sí. Ahí le van tres que he usado personalmente. El símbolo SH usualmente tiene relación inversa con el índice del SP500 y sube en el mismo porcentaje que este cae y viceversa. Con el NASDAQ hay varios que puedes ver. Por ejemplo, el ticker PSQ, es el ProShares Chore QQQ, mide inversamente el comportamiento del NASDAQ 100 medido por el QQQ. Y se comporta inverso al famoso índice de tecnología. Para el NASDAQ hay otros ETFs que se mueven tres veces el comportamiento del QQQ, que es el NASDAQ 100, ya que son ETFs inversos, pero apalancados. O sea, los leverage inversities de los que te estaba hablando antes. Por ejemplo, el SQQQ sube tres veces por cada dólar de caída del QQQ tradicional. O sea, si el QQQ se cae 1%, este ETF sube 3%. Otro que no es inverso, pero tiene relación apalancada con el QQQ, es el TQQQ, que se mueve tres veces junto con el QQQ. O sea, este no es inverso. Este simplemente, si el QQQ sube, este índice sube, pero tres veces ese porcentaje de subida que tenga el índice tradicional. ¿Cuántas veces dije la letra Q en esta parte del video? Déjame un comentario si te sabes la respuesta, porque quiero ver quién estaba prestando atención. Para el Dow Jones también tenemos uno, que es el ProShare Short Dow 30, con el ticker DOG, sí, se letra igual como perro en inglés, y es un ETF inverso que se utiliza para, de nuevo, ir en contra del comportamiento del índice del Dow Jones Industrial, que es muy famoso también. Hay muchos más ETFs inversos para ir en contra de varios activos y mercados, pero eso ya te lo dejo de tarea a ti, porque no podemos tenerlos todos en el video y explicarlos uno por uno. El punto al final es este. Ya pueden dejar de llorar con las caídas de la bolsa y empezar a ganar cada vez que hay esas oportunidades y a sacarle dinero al mercado en estos mercados bajistas. Estas herramientas son geniales para los traders principiantes que aún no dominan el short selling o la venta corta o las opciones con puts en opciones financieras. Pero si quieres aprender otros métodos para ganar con las caídas como esos que mencioné, incluso hasta con menos capital y con mejores retornos, sígueme y mira nuestros otros videos. Recuerda también que debes igual hacer tu análisis correcto. Acuérdate que yo soy un tipo aburrido, que te voy a hablar esto siempre, porque yo me gusta ser responsable con todo esto. Antes de comprar estos ETFs inversos, hay que hacer análisis correcto y tener en cuenta los riesgos también, porque si los mercados suben y a veces suben con bastante fuerza, estos ETFs, sobre todo si son apalancados, se van a caer y a veces se caen fuertes. O sea, este no es el tipo de situación en la que lo vas a dejar ahí y no vas a estar prestando atención. Espero que hayan disfrutado del contenido y hayan aprendido algo de nuevo en mis brazos. Una vez más, si me lo gané, déjese like y suscríbete. Y no te olvides, si quieres aprender más, darte un vistazo a los links que tenemos en la descripción del video para unirte a las familias PT y aprender y hacer trading con nuestro grupo, que tenemos un grupo muy bueno. Ahí abajo están todos los links a todas las cosas que puedes usar y ver con nosotros. Eso es todo, mis friends and sisters. See you en el próximo video.